Bienvenidos a este combate Al combate de Pokémon Shoudan Donde Gustavo va a perder Pégalo por seguro que va a perder Porque tiene un equipo muy débil A comparación del mío ¿Verdad Gustavo? Sí, muy débil ¡Pum! ¡Tajosetito! Vas a perder como una pinche de... Es que mira, ya solamente comprar a su Salam Y a su Dragonite ya me dio miedo O sea, me mata todo el equipo O sea, yo no tengo un equipo sólido todavía Vos vas muy adelantado en la ROM De hecho, y eso lo habíamos platicado Pero en sí es porque ocupa mucho el Turbo O sea, deja de ocupar el equipo Turbo, hermano Deja de ocupar... Pasa que yo me más Turbo, ¿eh? No, 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 no Vale, creo que... Debemos empezar ya, hermano Para no darle tanto rodeo Porque ya que yo estuve temprano Desde el día de ayer Créame, desde el día de ayer Y no pudo grabar porque se durmió Así que nada Bueno, cortamos y comenzamos Yo creo que ya tengo que cortarte Suerte, hermano Suerte, pendeja Bye Bye Vale, 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 vale Aquí empieza lo chido Hola, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos Y bienvenidos al nuevo video Para el canal Ok, vamos a hacer la batalla Contra Josetito GT Ok, estamos en Balance Hackmon Que sería la categoría Por la cual vamos a combatir Ok, ok, ok Mis Pokémon son todos de la serie Lo último episodio Que mostré en el episodio 9 Que por cierto, si no lo vieron No, mejor no Ni lo vean porque ahora van a ver El combate que me voy a ganar Ok Bien, vamos a ser inteligentes Y vamos a comenzar con Lo menor, ok O sea, lo menor creo que sería Lo indicado O sea, lo menor tiene ataque Genial Eh, nivelamos las estadísticas Eh, lo, pero ¿Por qué puso? Optimal No, no, no está Es minimal, ok Eh, los niveles de los Pokémon Están justamente como dejamos la serie Obviamente Josetito tuvo que igualarlo Para que Para que queden parejos, ok Porque si no le iba a reventar, ok O sea, lo Fíjate que Josetito no tenía los Pokémon En el 27 ni en el 23 Por lo tanto Igual, igual que los míos Así Eh Así no Así quedamos parejos, ok Porque si no le rompe el Horto, ok Bien, miren Comenzamos O sea, nos puso Rampardos Que sería su DTC Y el mío es lo menor Bien, bien, bien Es tipo Roca O sea, que este es Volador No sé si tiene ataque Roca Porque no Puedo ver el episodio de Josetito Y por lo tanto No sé Lo que sí sé que podría paralizar No quiero arriesgarme, ok Eh Podría cambiar Raulax Porque Raulax es Planta Es que no sé que tiene ese pinche Porque me tiene una velocidad malísima Eso sí Y el mío A ver cuánta velocidad tiene La misma La misma puta ¿Este cuándo de velocidad tiene? 84 Vale Con este podría atacar O sea Pero es que tiene un ataque Si tiene un ataque Roca Vamos a probar con Es que Vamos a probar con Bite Mordisco A ver Nos coloca Dark Dark Crew Cuidado Bien Tiene un rayo de hielo Por cojones Rayo de hielo por cojones O sea Colmillo de hielo O algo de eso Tiene que tener Ojo con eso O sea, no la puedo cagar A ver ¿Quién es más rápido? 67 Uh, el mío Ataca primero Así que Thunderfunk Bien Paralizado No Hice fun Es que sabía Oh, bien Perfecto A ver Thunderfunk de revés Perfecto Tiene que matarlo Por cojones Lo va a cambiar seguro Va a poner las Norlas O sea, lo veo venir No Perfecto Bien Dark Crew murió Perfecto Bien Ningún Pokémon tiene ítem Ya lo estamos viendo Bien Hasta ahora le vamos montando Un Pokémon O sea, de puta madre Es que La probabilidad de que yo gane Es de 90% O sea Es bastante alta Obviamente Porque Como Dije Que José Yo había más adelantado Que José Tito Ok Es por eso Bien Vamos a utilizar Headwabe Debería quitarle bastante Ok Y si lo quema Mucho mejor O sea, Onda Inia Sería este ataque No quito una puta mierda Oh boy No, easy win No, pero todo su Pokémon Tiene ataque de hierro O sea, que pedo A ver No, no voy a tener que cambiar Ok Lo menor me puede servir Ok Bien Ataque de lucha Creo que no tengo O sea A ver Es que en cuanto me gane Sería lo más LOL del mundo Ok Vale Metal Cloud Iron Defense Me puede servir Dissandro Ok Vamos con Vamos con Nos punga este Poblador Vamos con el Con el GP Vamos con el GP Vale Doble Perfecto Le quita vida Bien La idea de colocar A A LGP Es utilizarle Eh ¿Dónde está el ataque? Eh Lol Ah, con Grand Cove Que sería desarme Que estaba buscando desarme Ok, lo mayor Perfecto Lo mayor y lo menor Voy Perfecto A ver cuánto tiene más velocidad Tiene 66 El mío tiene 62 Ojo con eso Me va a atacar primero Tipo Tiene que tener Un ataque lucha Porque si puso eso Sería bastante obvio Ok Eh Ataque lucha A ver ataque lucha Que sea malo Contra Es malo O sea ataque lucha Es malo Contra Contra A ver Moody Water Lo tiene que matar O sea por cojones No lo mata Bien, bien, bien Perfecto Eh No, hasta quita 40 O sea No lo va a matar Moody Water Lo tiene que matar Si o si No lo mata O sea que pedo Bien Perdía el primero Perdía es punto Bien A ver Tiene 66 Ok En cuanto pierda Sería lo más lord del mundo Ok Bien Voy a colocar a este Voy a utilizar Senhead Obviamente Lo intimidó Perfecto Y ataca primero Lo único que falta Que falle Sería lo más pendejo del mundo Ok Es tipo veneno Así que en teoría Debería morir de un golpe No va a cambiar Estoy más que seguro Si se tarda Porque va a cambiar Está bastante nivelado Hay que decirlo todo Ok Obviamente Están los niveles Parejos Ok Y eso O sea Mientras los niveles Sean A medida que el nivel Más alto La estadística Van subiendo Así como Me cae Es que iba a fallar Es que lo veía venir Bien Oh boy No quito nada Bien Bien Perfecto Bien Tenía que atacar Ok Hoy Vamos empatados Empatados Me refiero a que Vamos perdiendo La misma cantidad De Pokémon Bien Sería lo mejor Que colocar Raulax Porque mira Me va a colocar El Rampardo seguro No Me va a colocar El Snorlax Estoy muy seguro Que me coloca El Snorlax No Bien Bien Rampardo Sé que va a cambiar Hay quienes más rápidos 58 Mio Los tienen la misma velocidad Más jodados A ver Vamos a probar Con Raulax En caso Que no lo cambie Los dos tienen La misma velocidad No sé Quién atacará Primero Los dos Son no shiny Creo que Raulax Tenga bastante poca velocidad Creo que Creo que Es su naturaleza Si es que baje La 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 velocidad Ok Bien Vamos a esperar Que hace Bascolcas No lo aseguro Sabía O sea Felipe Bien Le quitó bastante Tiene Easy Wind Ojo con eso Que tiene Easy Wind También tenía Doble Edgar Podría Colocar Alessandro Y utilizar Water Pulse Que podría O Gunshot Gunshot Nos vendría Super peñal A ver Vamos a poner Amnesia Igual creo que Gunshot No No es No es especial Water Pulse Si es especial Es que esto Lo podrían Venenar Ok O sea Y aparte La potencia Fuertísima Ni falla Me cago En la puta A ver Tiene Seed Bomb Cuidado con eso Water Pulse Tiene 100% De precisión Vamos a probar Con Water Pulse Es que El Felipe Es muy duro O sea Este Pokémon De por si Es muy duro Bien Crítico Muy bien Uy Uy Lo matar Ataque rápido No creo Por eso Subió defensa A ver 44 Velocidad En 187 En mi ataque Ahora Por cojones O sea Tiene que No tiene que fallar Gunshot Es que falla Falla Me cago en la piel Si 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 señor Gunshot No falles O sea Por favor No falles No tiene que fallar No tiene que fallar Por favor Que no fallas No me toques la turrita Ok Que no falles No No tiene que fallar Ok Es que lo va a cambiar Seguro Porque si se tarda Si Perfecto Bien No fallo Bien Lissandro Bien Lissandro Perfecto Uy Empezamos con Con el Flygon De los cojones Bueno Snorlax Creo que era El póker Más duro De Josetito Ahora Problemas acá Tiene Uy Bastante velocidad Tiene Es que cambiarlo Me viene mal Ok Voy a utilizar Ataque rápido Cuando quita Bueno Así lo dejo En persecución Me mató Era oído Se le queda 3 peces Y cambiar Iba a ser lo peor Bien Dragón Tierra Podría poner A LGP O sea LGP Tiene Easy Win Que efectiva Por 4 Vamos con LGP Es que ahora LGP efectivo Con todos Prácticamente Vimos con Easy Win No me fijé La velocidad De por cojones Creo que Le gana velocidad En todo O sea Vamos a ver Ok Vamos empatado En cuanto a Pokémon O sea Si empatado Vamos empatado Totalmente empatados O sea Nos queda la misma cantidad De Pokémon Y está bastante dura La batalla O sea Está muy empatado Ok Bien Bien Voy a esperar A ver Que lo coloca Por si Tiene un Tereré Porque Tiene un Tereré Ok Por si Tiene un Salud enorme Para Sir Naok Y Skunk Y para Oh boy Y al power A ver Lo tiene que matar Easy Win No lo mata Bien Le bajó la velocidad Es que igual No sé Si soy más rápido No sé Si soy más rápido Es que no sé Tal vez sea más rápido No lo sé Pasa que le quitó Bastante velocidad Ok Pruebo Por favor Que sea más rápido Perfecto Soy más rápido Bien Perfecto Soy más rápido Gracias que ese ataque Le baja la velocidad Ok Bien Creo que ya ganamos O sea La tengo bastante clara acá Bien Este tiene que ser lento Es rápido Es rápido No Acá me va a atacar No sé que ataque tendrá Pero si me colocó A este Por algo será Pero vamos No creo que No creo atacar Bien Esté al drop Tiene que atacarlo Bien Perfecto Bien Bien Le baja la velocidad Y en teoría Debería atacar otra vez Si tiene la misma velocidad Que la otra En teoría Debería atacar otra vez O eso pienso Bien Creo que LGP es clave O sea LGP es clave Lo único que le va a quedar El rampado DTC Bien Shake En teoría va a morir O sea con el Easy Wind Atacaría Creo que atacaría otra vez Ok Porque tenía la misma velocidad Que el otro Y le bajé Bien Lo cambia a DTC Muy breve Bien También le baja la velocidad No tiene ningún ítem Sería el más estúpido Que podría ser Pero es que no sé Si le ganaba a Roca O sea Acero le gana a Roca A Roca le gana a Acero No sé como era la cosa Vamos con Knockoff O sea más rápido Obviamente No Debería utilizar Easy Wind Aunque me mató Me mató Creo que con eso la cagué Creo que con eso la cagué Vamos con Raulax Y utilizar Razor Leap Ok El Stead Rock Me está quitando bastante vida Bien Vamos con Razor Leap Ok Es que en cuanto me gane O sea sería la puta mierda Bien Razor Leap Debería matarlo Ok Seguramente lo va a cambiar O sea es muy obvio Es muy obvio Es muy obvio Defendería la presura A ver Perfecto Le quita bastante Tiene Picotas Bueno le utiliza Razor Leap Pero no queda otra Seguramente tiene un ataque de hielo O sea lo veo venir Es medio raro que tenga O sea puede tener comillo de hielo Pero lo veo bastante improbable Ok Rust Ok ok Se quitó el tipo Volador Eso me da más probabilidad Que gane Que mandara un mensaje en un grupo Disculpen por eso Bien Me da mucha probabilidad De que gane Porque a mi mente Ruth Lo que hace O sea se cura Y quita el tipo Volador Y Iron Head No le quita nada Y perfecto No no murió Oh boy No murió Le hemos otra vez igual Iron Head No me mata Blin no me jodas Razor Leap Lo tiene que atacarse así No lo va a matar No lo va a matar No lo atacaste acá Por favor No me jodas Lo cambio No sé cuánta velocidad Tiene su rampardos Creo que tenían La misma velocidad Es que me lo va a matar Si no Vamos a cambiar Ok Me cago en la puta Está muy difícil Ok Aquatail Tiene que O sea tiene que matarlo Ok No sé que Creo que tenía una habilidad O algo que no No alcanzé a leer Ok no vi Roost Aquatail Debería Bien 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 Ojo Ojo acá Ok Ojo acá Está bastante difícil Moldurek Bien Ataco primero Aquatail Debería matarlo Si Ganamos Si Ganamos Chocal Eso si Estuvo bastante difícil No puedo reclamar una victoria Porque estuvo Muy Pero muy Fucking Difícil Ok Vale ¿Qué pasó José Tito? Mira estuviste a punto de ganarme O sea estuve Estuve bastante asustado Bastante Fucking asustado Dios O sea Mira créeme que Vos vas a ver Cuando Si es que ves el video Vas a ver que ni yo Me lo podía creer O sea Es que tenía mal equipo He de decir Que ha jugado muy mal Ha jugado muy mal Yo que te estaba flipando O sea Cuando empezó a fallar mucho El ataque Porque no sé que Hubo un ataque Es que te estaba haciendo Cabeza de hierro Y cabeza de hierro Puede hacer retroceder Al rival Claro Exacto Entonces dije yo Tengo todavía probabilidad Pero ahí si que También jugué mal O sea jugué mal El respiro Creo yo El respiro Si yo estaba diciendo Yo estaba diciendo Que iba a ser efecto Me quitó el tipo volador Y tal vez Ahí hubiera resistido Un poco más El ataque ese De Claro El ataque que me estaban haciendo Y le hizo más efecto Al ataque planta Porque se fue el tipo volador Eso mismo estaba diciendo yo Pero algo te voy a destacar Si hubiera tenido mejores Pokémon O hubiera tenido ya En su última fase evolutiva Creo que ahí si Hubiera sido un poco Más Tal vez te hubiera ganado Creo yo No Eso es imposible Me das pena por dentro No Mira A como se quedó de vida Tu Tu Si Bastante Y tu Dragonite Es que también yo comencé mal O sea En cuanto a Lissandro Y Salamence La he cagado en una parte O sea Me di cuenta de eso O sea Hice un cambio cualquiera El gunk shot Ese gunk shot de mierda Empezó a fallar bastante Eso me cagó bastante también En caso de que estuvieras usado Un okofo Que se yo Moody Water Te pude haber matado más rápido El No se cual era Que estaba matando Que era Flygo No me acuerdo Ni Dorina Ni Dorina creo que era Y bueno Me cagó bastante de eso también El Snorlax Fue tu Pokémon más duro Lo admito O sea Estaba diciendo Tengo que matar a Snorlax Con lo que sea Ok Y se me costó bastante O sea De entrar Y yo creo Que ni sabías tampoco Que tenía viento y hielo Eso no te lo esperaba Me sorprendió bastante Y Bomba Germen Sabía que tenía Porque ya cuando lo atrapaste Creo que lo tenía en ataque ese Ajá Sí Sí Ya tenía en ataque Sí Créeme que dije yo O sea Este ha sido un combate Bastante reñido Porque Tampoco es que me pegases Una paliza No Eso mismo dije yo Ganamos 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 Pero ahí nomás le dije Ok No puedo admitir Una victoria limpia Porque en serio Estuvo bastante complicado Sí Ya Ya dentro de poco Que tengan mejores Pokémon Y ya tengamos Megas Y todo eso va a ser Un poco más diferente La verdad es que Vayan al canal de Gustavo Vayan a ver su parte Cómo lo vivió él Porque ya vieron la parte mía Y o sea Se escuchó muy mal eso Ya vieron mi parte Los cinco testículos En fin hermanos Les agradezco mucho Que hayan visto este video Pueden reventarlo A like Pueden ir al canal de Gustavo Suscribirse Si no están suscritos Y bueno Ahora dentro de nuevo capítulo Si es que llego con vida Porque ya llevo dos vidas perdidas Vamos a volver a enfrentarnos ¿Verdad Gustavo? Sí preciosa Y va a ser la puta revancha O sea Quien pierda O sea Las batallas Se va a poner O sea El nombre del canal Va a ser Supongamos que yo pierda Va a ser Josetito GT Maestro Pierde Loques O en el caso de él Va a ser Gustavo Musín TG Maestro Pierde Loques Juro que si llega a pasar eso Me quiere otro canal ¿Ok? Bueno espero que les haya gustado el video Pueden dejar un like Comentar Compartir con más personas Para que vean este pedazo de contenido En serio Esta patria estuvo súper legendaria Aunque me ha costado bastante O sea Lo admito Que me costó bastante Pero bueno Espero que reviente su like Y vamos a ir a 16 likes En este video Y si llegamos a 16 likes Para el video de lunes Traigo a mi loro otra vez Que va a estar súper chido Así que nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En otra gente Josetito Pierde Así que a la verga Adiós Que pedo ¡Gracias!